Agradeciendo a los que entregaron, ahora pasamos a otro trabajo que obviamente va a quedar, para que lo respondan los que no lo hicieron, y también es con nota, donde vamos a aprender ahora a reconocer acordes mayores versus acordes menores. Vamos a ver acá. Entonces, con el trabajo anterior, nosotros aprendimos, los que hicieron el trabajo, que existen acordes, y estos acordes se forman de cierta manera. El ejercicio era superponer la tercera y la quinta a una nota dada. En un ejemplo práctico, si yo pongo un do y tengo que poner su tercera, en la computadora es mucho más fácil, porque yo aprieto el tres, aprieto el do, por ejemplo, y aprieto el tres, y me va a poner la tercera, y de nuevo aprieto el do, y aprieto el cinco, y me va a poner la quinta. Este acorde tiene, es mayor, ya, los acordes mayores siempre van a sonar y van a tener una textura que evoca felicidad. Tenemos en este momento un acorde que es mayor, y vamos a escuchar cómo suena. A estos tipos de acordes se les va a decir que son muy consonantes, ya, este tipo de acordes son muy consonantes, porque son mayores. Pero, existen acordes que son como el contrario a lo que es un acorde mayor, que son los acordes menores, el cual se conforma igual que un acorde mayor, pero la tercera, que se va a poner, es menor. Lo pueden ver, de este modo. Hasta ahí todos me siguen, ¿vale? Este acorde va a sonar feliz, y este acorde va a sonar triste. Avísenme si no se escucha, voy a ponerle play para que sienta la diferencia. ¿Se dieron cuenta la diferencia? Voy a tomar ese silencio como un si. Entonces, para nosotros, prácticamente, poder formar acordes menores, tenemos que tener una tercera menor. Pero, ¿cómo identificamos que hay una tercera menor, efectivamente? Cuando ponemos, por ejemplo, re, fa, la, vamos a hacerle un análisis. Tenemos que contar, ¿cuánto hay de aquí hasta acá? ¿Cuánto hay de aquí hasta acá? Y para eso vamos a agrandar con la lupa, y vamos a hacer un análisis. Y ahora voy a ocupar el lápiz. De re a fa, todos saben que hay una tercera. Pero, en estos momentos no hay ninguna alteración que diga que es un menor o mayor. Este es un acorde menor natural, ¿ya? ¿Qué quiere decir menor natural? Que no tiene ninguna alteración. Que es menor por nacimiento. ¿Hasta ahí todos me entienden? Sí, que fue. Ya. Como ese acorde es menor por nacimiento, necesitamos hacerle un breve análisis. Cuando yo digo, de re a mi, de re a mi, que no, obviamente no está puesto acá, tenemos re mi una segunda. ¿Una segunda qué? De re a mi hay una segunda mayor. Y de mi a fa, hay una segunda menor. Entonces, se puede desmembrar que un acorde menor es la sumatoria de una segunda mayor. O sea, un tono más un semitono. Ya, y eso lo vamos a chiquear con el piano. Les voy a compartir ahora un piano, para que se den cuenta. Pasamos aquí al piano. Entonces, estamos en re menor. De re a mi, tengo un tono. Y de mi a fa, tengo un semitono. Si no recuerdo si esto lo vimos en la clase pasada, tienen que saber, para poder entender esto, que hay un tono siempre y cuando entre dos tecalas blancas hay una negra, hay un tono. Y hay un semitono siempre entre una negra y una blanca, o entre mi, fa y si y do. Entre mi, fa y si y do siempre va a existir un semitono. Anótenlo. Entre mi, fa y si y do siempre va a existir un semitono hasta el fin de los tiempos. Y entre cada tecla negra y una blanca, entre negra y blanca siempre hay un semitono. Entonces, en este caso, tenemos de re a mi, una tecla negra, por ende hay un tono. Y acá tenemos entre mi y fa, no hay tecla negra, por ende es un semitono. Entonces, si solamente tomamos de aquí, de re a fa, nos vamos a dar cuenta que eso está formado estructuralmente por un tono más un semitono. Entonces, para decir, la tercera menor siempre va a tener un tono más un semitono, ¿ya? Y va a tener su quinta justa. En esa quinta justa no es tan difícil porque ya no necesitan ocupar el piano, pueden ocupar los deditos nomás. Cuentan de re hasta arriba, re, mi, fa, sol, la y les va a dar la quinta justa. Ahora, puede ser, obviamente, que estemos trabajando en una tonalidad más complicada. Les voy a dar otro ejemplo. ¿Entonces anotaron eso, chicos? Que un menor, cuando estamos trabajando en una tonalidad menor, es tono más semitono. Y cuando es mayor, si quieren darse cuenta aquí, cuando es mayor, que teníamos ahí recién el do, de do a re hay un tono y de re a mi hay un tono. O sea, cuando es mayor, la tercera es mayor, uno, dos, tres, aquí está la tercera. Cuando la tercera es mayor, hay dos tonos. ¿Ya? Y cuando la tercera es menor, en este caso, por ejemplo, el que yo lo que hice fue ponerle de do a mi bemol, hay un tono más un semitono. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Lo ven todos en el piano? ¿Alguno tiene alguna pregunta? Ya, continúo. Entonces, la actividad que les va a quedar a ustedes, que les va a quedar a ustedes para la casa, ya que me tienen que entregar y que es con nota, es, yo les doy, por ejemplo, les doy, por ejemplo, lo siguiente. Primero, reconocimiento. Reconocimiento. Tienen que decirme, esto es mayor o es menor. Trinidad, a ver, partícipe, eso es mayor o es menor. Si quiere, la puedo ayudar. Y se pueden ayudar con un piano, pueden tocar las notas en un piano y les va a ayudar bastante, miren. Trinidad tendría que escucharlo y con eso lo va a saber al tiro, mira. ¿Escuche? ¿Esc es mayor o es menor? Una vez más. Si no responde Trinidad, puede responder otro. Ya, Trinidad no respondió. Francisca, eso es, ¿qué es? ¿Mayor o menor? ¿Esc? Eso es, yo creo que es mayor. Muy bien, eso es mayor. Ahora, por ejemplo, si yo le dijera, haga la conversión de este a menor, usted le tiene que borrar el sostenido y miren cómo suena. Ya. Vamos con otro ejemplo. ¿Esc? ¿Esc? Vamos ahora que responda, a ver, Juliana, ¿esto qué es? ¿Esc? ¿Es mayor o es menor? Juliana. Juliana, última vez que pregunto, ¿eso es mayor o es menor? Respondió por el chat. Ah, es que no veo yo el chat, pues tengo muchas cosas en la pantalla. Yo quiero que era menor. No, no es ni natural ni nada de eso. Esto es un acorde mayor. Para que sea menor, tendría que sonar así. Eso es triste. Para que le funcione más, cosas que pueden hacer para que le sea más fácil oyendo que analizando, es cantar. Súper triste. Ahora mayor. Ya. En el caso de que no lo sepan reconocer con el oído, tienen que ocupar la técnica que ocupe recién yo. Y con eso ocupan en el piano. De si memos la re. De si memos la re que tenemos. Dos tonos o tenemos un tono y medio. Vamos a revisarlo ahora. Para que no les vaya mal en la guía. Voy a compartir aquí. Voy al pianito. ¿Todos ven el piano? ¿No? 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 ¿Todos ven el pianito? Ya. Entonces voy a tocar de si bemol a do. Tengo un tono completo porque hay una tecla blanca entre medio. Entre si y do entonces tengo un tono. Y entre do y re. Tengo otro tono. T más T. ¿Cuánto nos da? Matemática básica. T más T. Dos T. ¿Ya? Entonces como entre si bemol y re. Tengo dos tonos. Eso es. Una tercera mayor. ¿Ya? Esa es una tercera mayor. No hay duda alguna. Ustedes eso lo pueden hacer con un piano digital. Para hacer la. El. Esta guía. Entonces usted esto. Tiene que irse al piano. Y tratar de chequear. A ver. Entre si bemolido. Hay un tono. Si ven que hay una tecla. Este. Alguien me pregunta. Y bueno. ¿Y qué pasó con ese si? ¿Por qué lo deja de lado? Es porque es simplemente una tecla que me está indicando que hay. Un tono completo. Porque el piano. El movimiento que tiene. Es semitono, 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 semitono. ¿Ya? Y cuando se mueve por tono. Cuando trabajamos solo con blanca. Es tono. 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 ¿Me captan esto? ¿La guía con el piano? Todos. Supongo que sí. Otro ejemplo. Participen por favor. Porque la prueba. O sea. La evaluación que viene la otra semana. Que es esta guía que les voy a subir. Tienen que ser capaces de hacer esto. ¿Esto qué es? Escuchen por favor. Escuchen atentamente. ¿Eso qué es, chicos? ¿Mayor o menor? Alguien que quiera participar y me quiera decir eso qué es. ¿Mayor o menor? ¿Profesor? ¿Profesor? Dígame. ¿Es mayor? No, no es mayor. Es menor. Miran. Escuchen. Voy a tararear una canción encima. Para que se den cuenta. Tienen que tararear algo encima. ¿Ya? Les va a decir el oído absolutamente. El oído no engaña a nadie. Voy a poner aquí que repita cuarenta veces. ¿Eso es triste o es feliz? Triste. Ya. Entonces, este acorde era menor. Y alguno me puede decir. Profe, pero tiene un sostenido ahí. Claro, porque la quinta justa entre fa sostenido y do sostenido. Si usted cuenta. Fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, si sostenido, do sostenido. Hay una quinta justa. ¿Ya? La quinta en este tipo de acorde siempre es justa. Si no estuviese ese do sostenido. Ocurriría algo que vamos a ver más adelante que se llama la quinta disminuida. Suena así, miren. Oh, qué raro, qué extraño. Sigo de fantasma, ¿no? Pero para que la quinta suene justa y no suene disminuida, tiene que estar el do sostenido. Y también existe una cosa que se llama quinta aumentada. Que le ponemos otro sostenido. Vamos a ver si me deja la aplicación. No, no me deja la aplicación poner el ro sostenido, lamentablemente. Pero también suena diferente en la quinta aumentada, ¿ya? Vamos con otro ejemplo. ¿Esto qué es? Participe, por favor, y dígame qué es eso, mayor o menor. ¿Eso qué es? ¿Alguno que quiera responder? Mayor. Ya voy a dar la respuesta ahora. Escuchen. Y ese triste es feliz Fue triste Ya, ese acorde era menor también Para que fuera mayor tendría que sonar así Los pollitos dicen Pío, pío, pío Bueno, se dan cuenta que Mayor y menor son diferentes Tienen que acostumbrarse a reconocerlos Para hacer la clase Siguiente No, este ya lo use ¿Esto qué es? Mayor o menor Para sacarlo tararé algo encima nomás Vamos, chicos ¿Eso qué es? ¿Alguno que quiera participar? Mayor, profe Maravilloso ¿Quién fue ese muchacho? El Sebastián Muy bien, Sebastián Lamentablemente no me entregaste la guía anterior Así que tiene un rojo Pero, de todas formas, en esta sí va a tener un 7 No más Muy bien, Sebastián Siguiente ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Es mayor? Muy bien, eso es mayor Y ahora vamos a escuchar cómo suena el mismo pero menor No es con bemol por si acaso Oh, miren qué triste suena Qué triste ¿Ven qué es triste? Ya, bueno Ahora saben reconocer Yo creo que todos saben reconocer ya acordes mayores Y acordes menores ¿Por qué? Porque los que no participaron deben ser maravillosos Pues yo creo que son unos genios Pero no participaron es porque les va muy bien Así que, lo que vamos a hacer ahora Les voy a mostrar un secreto Y con esto ya estaríamos cerrando la clase Los acordes mayores y menores vienen dados de una combinación De una combinación y la existencia de la misma escala Ustedes ya vieron una escala Ya ustedes hicieron esto ¿Hicieron esto? Todos hicieron esto Todos hicieron eso, ¿cierto? No hay duda alguna Y los que no lo hicieron, bueno, ya saben lo que les va a pasar Pero es una nueva oportunidad Una nueva tarea Una nueva oportunidad Todos los días tenemos oportunidades Cada uno de estos está dentro Tiene un numerito romano Ya estamos trabajando en un contexto de do mayor O sea, esto empieza en do y termina en do Y como termina en do El web se vuelve a repetir el primer grado No más que esto está octavado Ahora quiero que esto lo memoricen muy bien El primer grado de cualquier escala mayor El primer grado de cualquier escala mayor Siempre va a ser mayor El primer grado de cualquier escala mayor Siempre va a ser mayor El segundo grado de cualquier escala mayor Siempre va a ser menor El tercer grado de cualquier escala mayor Siempre va a ser menor Menor en qué sentido En cómo suena, ¿no? Es lo que se escucha El cuarto grado En una escala mayor Siempre va a ser mayor el cuarto Estamos hablando naturalmente Porque así está escrito Y porque así Dios lo quiso El quinto grado en una escala mayor Siempre va a ser mayor Miren qué bonito El sexto grado En una escala mayor Siempre va a ser menor Y este El séptimo grado En una escala mayor Siempre va a ser disminuido ¿Ya? Ese es el hack Por decirlo así El hack Porque Por ejemplo Si yo en una prueba les digo Así como Súper fácil ¿No? Una pregunta súper fácil Yo les digo Chicos Este acorde de acá Es el segundo grado De re mayor ¿En menor o en mayor? Este acorde de acá Es segundo grado De re mayor Segundo grado De re mayor Esto es ¿Va a sonar mayor O va a sonar menor? Responde alguien Esa pregunta de pensamiento Menor Muy bien ¿Por qué? Porque solo basta Con que vea La tabla de referencia Acá arriba Ese es el hack Por decirlo así Ahora si yo les digo Por ejemplo Pongan atención Do Esperemos un poquito Estoy pensando en alguno Yo les voy a poner Este es el cuarto grado De La mayor ¿Cómo suena? ¿Va a sonar mayor ¿Va a sonar menor? Es el cuarto grado De la mayor ¿Cómo suena Si vemos la tabla? Mayor Muy bien Una mayor Excelente 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 No sé No sé quién Me está respondiendo Pero me está entendiendo Entonces Esta tabla Le sirve de referencia Para A veces No tener que pensar Si un acorde Es mayor O es menor ¿Ya? Porque En una escala mayor Siempre se va a cumplir Este patrón Y después Cuando veamos Las escalas menores Porque Estamos viendo Primero escalas mayores Y después Cuando Veamos Cómo se forman Los acordes En una escala menor El patrón Cambia Pero aún así No cambian mucho Tampoco ¿Ya? ¿Alguna pregunta Hasta aquí Para poder Tomar la asistencia Y puedan retirarse?